Música Cierres el sistema de votación electrónico Se emitieron 388 votos a favor 22 en contra y 3 abstenciones Muchas gracias, aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos el proyecto de decreto que reforme el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional Música